El presidente Donald Trump reconoció que la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América en 2016, fue una realidad, después de aceptar la conclusión en las investigaciones de las agencias de inteligencia del gobierno estadounidense. Esto en respuesta a las negativas de Vladimir Putin en que el Kremlin haya intervenido en el proceso electoral. Tengo plena fe y confianza en nuestras agencias de inteligencia, declaró hace unos momentos el republicano. Y resaltó, me expresé mal, no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás. A pesar de eso, también dijo que su relación con Putin fue mejor que con la del resto de los líderes de la OTAN. Ahora Trump queda mal parado después de haber negado los resultados de las investigaciones durante la conferencia de prensa en Helsinki tras de haberse reunido por primera vez y de manera oficial con quien, al parecer, le ayudó a escalar a la Casa Blanca. Ahora, podría interesarte. Las cinco cosas que tienes que saber de la reunión Trump-Putin-Trump llama a Rusia, enemigo de Estados Unidos de América, Fernando Castillo articulista internacional. ¡Suscríbete al canal!